¿Sabías que hay una coma a la que se le llama la coma asesina? Es una coma incorrecta, porque corta el orden natural de la oración, que sintácticamente es sujeto, verbo y objeto. Complemento directo, complemento indirecto, atributo, complementos circunstanciales... Pues bien, si la oración sigue el orden natural, Juan García saca buenas notas, aquí no hay que poner comas. Sin embargo, a veces me he encontrado una coma aquí, entre el sujeto y el verbo. Verla aquí también sería un error, por lo tanto evita este tipo de comas. La casa de mi papá está lejos, no me pongas comas aquí, ¿de acuerdo? Otro caso sería en el que cambio ese orden natural de la oración y me traigo, por ejemplo, el complemento circunstancial de lugar al comienzo en el colegio, coma, Juan saca buenas notas.